... ...con Enred Arte, lo que se pretende o lo que pretendemos desde el servicio de cultura, de educación y cultura de la Diputación de Albacete, es cumplir concretamente tres objetivos o tiene tres propósitos. El primero es acercar las exposiciones de arte, pintura, fotografía, grabados, ilustraciones, etcétera, a todos los pueblos de nuestra provincia, de la provincia de Albacete, con el fin de reforzar las programaciones que en cada uno de los pueblos organizan los servicios de cultura de los ayuntamientos, el que lo tenga, porque en Albacete contamos con ayuntamientos que pertenecen a pueblos muy pequeños, colaboramos con los ayuntamientos para organizar este tipo de exposiciones, un objetivo, dos, que es fomentar la participación de los recursos entre la Diputación y los ayuntamientos, que ese es nuestro objetivo, para abaratar costes. La Diputación de Albacete, en todas sus áreas, pero concretamente el área de educación y cultura, trabajamos estrechamente con todos los ayuntamientos de nuestra provincia y, por supuesto, otro objetivo, que es apoyar a los artistas de nuestra tierra y, fundamentalmente, a los artistas jóvenes. Lo que pretendíamos es, al final, pues con imágenes, 30 imágenes, que es lo que forma esta colección, y 30 poemas rescatados de, bueno, poetas tan importantes y tan magníficos como José Hierro, pues Celaya, Neruda, Carmen Conde, pues al final buscar un lugar común entre dos lenguajes, que son el de la palabra y el lenguaje de la imagen, en el que encontrásemos y en el que provocásemos en el visitante, pues emociones distintas, que es el nombre que lleva nuestra exposición, emociones, imágenes y palabras. La exposición no solo se centra en el Quijote, sino que también recorre el resto de obras que escribió Cervantes y que son menos conocidas, como pueden ser la Galatea o Numancia.